Música Bueno, agradecerles a todos, realmente para nosotros es un desafío enorme Yo siempre digo que cada historia, o mejor dicho, cada cosita que hacemos con respuestas propias tiene doble de valor La verdad que estoy muy feliz porque veo un centro comunitario renovado, blanco, pobreza Me emociona durante este trabajo porque realmente la oportunidad que nos dio el Intendente de poder desarrollar nuestras capacidades en cada uno de los centros comunitarios realmente hoy es lo que ustedes están viendo Música 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 Música